Bueno, buenas tardes. Estamos acá brindando talleres de tango y folclore. Ya desde hace 12 años trabajando con la parte de cultura, tanto aquí como en Salto. Bueno, el taller consta de alumnos desde los 4 años en adelante, en lo que respecta a lo que es folclore acá, en el pueblo, con un cupo de, cerramos el ciclo del año pasado, con 25 alumnos. Así que, bueno, buenísima la expectativa. Esperamos que este año surjan nuevos bailarinos, nueva gente que quiera hacer cultura y que demuestre un poco lo que es nuestra tradición aquí en el pueblo y en la zona. ¿Ya arrancaron con las clases de 2019? No, en las clases de 2019 estamos arrancando el ciclo a partir de abril. El primer martes hábil de abril voy a estar arrancando en Salto y aquí el primer viernes hábil del mes de abril, tomando ya las primeras clases con los primeros alumnos. ¿Y lo hacen aquí mismo, en este mismo club? Sí, sí. Yo tengo ya la posibilidad de estar acá. Acá, vuelvo a repetirte, hace 12 años, en la cual agradezco, como siempre digo, a la gente de la comisión del club que siempre conmigo se ha aportado gentilmente y brinda los espacios y las instalaciones para que podamos hacerlo nuestro, difundirlo y, bueno, poder tener en cuenta que Arroyodice está creciendo día a día con lo que es la parte cultural y la parte deportiva. Generalmente, tenés mucha convocatoria de alumnos y ¿en qué edades van los alumnos? Sí, convocatorias hay. Estamos arrancando a partir de los 4 o 5 años y llegamos hasta el grupo mayor que rondan desde los 20, 30 años en adelante. Mira, lo que siempre hacemos hincapié a principio de año es que buscamos de que la gente se acerque, que siga habiendo cultura, que siga habiendo un poco de lo que es nuestra raíz, en el caso folclórico y la parte de tango, para que no se pierda, por sobre todas las cosas. Y lo que se apunta generalmente es que Chico tenga una iniciativa en la cual vayamos a representar nuestro pueblo y el club donde nos inviten. Tenemos la posibilidad de que salimos durante el año a bailar por distintos lugares. Y bueno, bienvenido sea a todos aquellos que se quieran inscribir para este ciclo electivo 2019. Hago la parte competencia todavía y este año voy a empezar a incursionar con ya mis primeros alumnos en competencias, pero hasta el momento no. Era todo lo que es cultural y peñero, como se le llama, que los chicos se iban a bailar y veían distintos tipos de espectáculos y de academia que cada uno brindan su forma de aprendizaje, su forma de enseñar a los profes. Y bueno, hacer un poco hincapié en eso, de que este año sí vamos a estar representando a Reproduce en los primeros eventos competitivos. Vamos a tener uno el 25 de mayo en Pergamino, Festival de la Semilla, que organiza una academia colega. Después en Pergamino se hace el Festival Atahualpa Yupanqui, que también se va a estar realizando en el mes de septiembre a nivel competitivo. Y bueno, si Dios quiere vamos a ver si podemos estar en los dos representando lo que es Arroyo Dulce. Un resumen muy importante, de que bueno, cuando empecé, empecé con simplemente dos alumnos chiquitos y tenía cuatro adultos con lo que era la parte de tango. Y hoy por hoy, te vuelvo a repetir, acá en Arroyo Dulce me encuentro con 25 alumnos. En Salto tengo un cupo de, hasta el momento, anotado en inscripción ya, 16 alumnos para lo que es el taller de tango de Salto también. Así que, bueno, de a poco, progresivamente, se va logrando el objetivo, que es mantener la esencia. Gracias a ustedes, dejame hacer un último agradecimiento, bueno, a Cultura, a la Municipalidad de Salto, que brinda que estos talleres puedan mantenerse abiertos. Y aquí, bueno, a la gente del club, a la comisión, que vuelvo a repetir, me abren las puertas de una forma totalmente gratuita para que yo pueda trabajar con los chicos y hacer que Arroyo Dulce tenga cultura propia. ¡Gracias!